... ...hemos hecho muy buen trabajo en estas pretemporadas... ...y nada, con mucha ilusión de empezar un nuevo año... ...de dar la primera alegría a la afición... ...y ojalá que todo salga bien. Muy buen rival, no tiene nada que ver lo que vivimos hace 15 días... ...lo que vamos a vivir ahora en su campo, con su gente... ...el primer partido de liga... ...esa tensión de querer hacer las cosas bien desde el principio... ...y bueno, muy concentrado y con mucha ambición. Sí, yo creo que tenemos muy buen bloque... ...desde el primer día lo hemos demostrado... ...creo que somos una piña, vamos todos a una... ...y bueno, eso creo que se refleja en el campo... ...y bueno, queremos llevarlo a cabo desde el primer partido. Sí, para mí es muy importante la afición... ...el entorno, cómo me están tratando... ...la importancia del saber que me querían aquí... ...y bueno, creo que he empezado bien la pretemporada... ...y bueno, de ahí para arriba. Para nosotros es un apoyo muy importante... ...que ellos estén ahí jornada tras jornada... ...vayan las cosas bien o vayan las cosas mal... ...detrás de nosotros, apoyándonos y dándonos... ...ese empuncito que siempre necesitamos dentro del campo. Las temporadas son muy largas y bueno... ...al final creo que tenemos que estar todos unidos... ...tanto en las buenas como en las malas... ...y ser una piña y que esto no se rompa. ¡Gracias! ¡Gracias!